Hola, buenas tardes. Bienvenido a mi video. Hoy va a ser otro video medio... ¿Cómo me dicen? Chaotic neutral. Caos neutral. Anyways. Esta semana del tercer... La tercera semana del mayo del 16 al 22. La mayoría de los biles son los que cubre mi mamá. Entonces saqué 100 dólares. Para llenar los libros del negocio que tengo al lado. Que vendo cosas. En el internet. En el otro video ya cambié el 100 por 20. Pero les voy a explicar que hice en ese momento. Vamos a empezar. Había empezado con 215 pero le agregué. Vamos a contar de nuevo. Bueno. Ya. Bueno. Vamos a hacer esto. Luego... con el cambio que hice son 273 y vamos a empezar vamos a empezar con mi carterita a mi hija le vamos a poner 10 a la gasolina hemos estado usando el garro de mi mamá y es un híbrido entonces este gas lo voy a usar más para mi carro mi troquita y para el carro de mi mamá ella cubre su gas y pues gasta menos pero lo que hemos notado es que rinde más cuando se llena de completo y me voy a poner 10 a mi hemos notado eso porque le pongo 10 dólares y me llega al cuarto pongo 20 y no ni llega a la mitad pero si lo fuleas si se llena el tanque pues rinde por buen tiempo es algo que no no sé ok el de negocios aquí aquí puse 40 y honestamente no sé dónde van ahí los voy a dejar mi tía debería tener un balance de 115 porque le vendí una cartera pero solo tiene 40 le vamos a poner 20 y tiene 60 mi tío ya le pagué lo que le había vendido y no le toca no le he vendido nada más ahí se queda vacío le agregué unas monedas porque eran 64 centavos entonces ahí están al novio de mi tía y él sí tiene que tener un balance de 690 con 64 ahorita como le cambié solo tiene 161 son con 40 que le agreguemos van a ser 200 son 100 20 40 60 80 101 60 Y a este le voy a agregar el pago de QuickBooks, que son 15 dólares mensuales. Al supplies no le voy a agregar nada, a los taxis le voy a agregar 20 y al pio box 20 también. Y con las tarjetas de crédito, pues este mes, bueno esta semana le toca el 16, le toca 2 a mi mamá, el Siri y el Pipa. Aquí ya fueron pagados, el 17 le tocaba a mi hermano, ese también ya lo pagó, el 19 le tocaba la tarjeta de Toyota y ese también mi mamá este mes lo pagó. Que me queda con Carter's, que son 37 dólares. 30, 5, 6, 7. Y luego este es el de suscripciones. Netflix, ese lo pagó mi mamá. Que es el 17, el 18 fue el de QuickBooks, ya lo puse aquí. Y el 20 es Lingo Kids y Spotify y pago 10 cada uno. Entonces dice Lingo Kids y Spotify. Y este todavía no tiene sobres, solamente lo voy a poner aquí. Por mientras. Y lo que me sobra que son 57, 6, 7, 8, 9. 61 dólares. Va a ir al bill del teléfono. Y ya cuando lo complete con el parto de mi hermano, se lo voy a regresar a mi mamá. Porque este mes ella lo va a pagar. Pero sí le voy a entregar mi parte ya que lo complete. El otro pago de este mes es la luz. Que fueron 160 y ese también lo copió mi mamá. Ya que completé todo, le doy mi hermano, le quito la parte de la comida de su perrito. Y le quito la parte de su teléfono también. Y eso es todo. Gracias por ver mi video. No se les olvide darle un like y suscribe. Y... Que tengan una bonita semana. Chao.